¡Hola amigos! ¿Les gustó? ¿Les gustó ese inicio? ¿Les gustó? Todo bastante bueno era, todo bastante bueno ¿Qué saquen y qué nada amigos? Edilson Parada, el nuevo mago de la edición ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han pasado todo este tiempo? Hoy comenzamos este video en el barrio Salitre Lugar por donde siempre solemos estar la mayoría del tiempo Ya saben que esta zona me gusta bastante por los edificios que se pueden encontrar aquí Pero verano amigos, antes de comenzar este video Y de explicarles de qué trata este video Déjenme hago algo que ustedes creerán que a mí se me ha olvidado Perdón amigos, no se me ha olvidado Y verán, hace un tiempo atrás, hace bastante videos atrás Como unos 7 videos, no sé realmente cuánto van Yo les dije a ustedes que si quería que les mandara un saludo Pues dejar un comentario aquí en la parte de abajo del video Y yo con gusto lo haría Muy bien, la primera persona que quiere que le mande un saludo es Kevin Avila Kevin Avila es uno de los que más me ha dicho que le mande un saludo Desde hace tanto tiempo Así que si viste este video Kevin Aquí tiene tu saludo, aquí tiene tu saludo La segunda persona es Carla Carla Blotz Por alguna razón me dijo que le mande un saludo así que aquí está Carla No sé por qué si yo la he visto personalmente a ella Pero bueno La tercera persona es Alberto Y no solamente Alberto Alberto también me dijo que le mande un saludo a su perro Llamado Pequecito Vaya nombre digo Vaya nombre Pequecito Me gustó, me gustó Si tuviera un perro que fuera como un chihuahua Un cachorrito así bien pequeño Le pondría Pequecito Seguramente le pondría Pequecito Pero bien, aquí tiene tu saludo Alberto La otra persona es Juan Reyes Juan Reyes aquí tiene tu saludo Por fin te llegó el saludo Si has visto este video pues obviamente Venga ese puño, venga ese puño Aquí por fin te llegó el saludo Juan La otra persona es Fabián G.S. Fabián G.S. es uno de los que también ha estado desde el principio aquí en el canal Desde los inicios de este canal Él ha estado aquí comentando y dejando un pulgarcito arriba Así que gracias por la buena onda Fabián Aquí por fin te llegó el saludo Y la otra persona es Madnes 15 O más bien conocido como Santiago El mismo que eligiera Santiago Yo preferí decirle Santiago porque decir Madnes 15 está complicado amigos Así que Santiago aquí por fin te llegó el saludo Venga ese puñito Santiago Puño virtual aquí Desde una pantalla a otra Y la última persona es Colombia Loca De hecho no me pidió que mandara un saludo Simplemente me dio mucha risa este comentario que dejó Y quise mandarle un saludo Porque la verdad es uno de los que siempre está comentando aquí abajo Que me corta el pelo Que parezco un ñero Que me van a meter preso por tanto pelo Así que me dio mucha curiosidad Me dio mucha risa Y decidí mandarle un saludo Mira esto Colombia Loca Mira esto Si Si Para que comente con más ganas Muy bien También quería darles las gracias a Cristian Acevedo Porque muy buena onda donó 30 mil pesos Para poder pagar la tarjeta con la cual se sacó este ojo Muchas gracias Camilo Gracias por la buena onda Gracias por apoyar el canal En fin amigos Ya se serían todas las personas que les voy a mandar el saludo el día de hoy Así que pues Ahora si comenzamos con el video Verán Desde hace tiempo quería hacer este video Que quería llamar El tat del bloguero Así que verán Entonces se preguntarán De que trata el tat del bloguero Pues verán El tat del bloguero Consiste en muchas pero muchas preguntas Sobre cosas que te pueden pasar Intentando bloguear aquí en Bogotá O en la ciudad en que te encuentres Este es un tat que yo mismo he decidido crear Para poder responderles Todas esas dudas que ustedes siempre me suelen preguntar Sobre cosas que me suelen pasar Al grabar aquí en Bogotá Pregunta número 1 ¿Qué zona te gusta más de Bogotá? Pues verán Como muchos saben En este canal tengo una sesión llamada Buscando la zona millonaria Que es De hecho Buscar la zona millonaria de la ciudad de Bogotá Y muchos pensarán Que por la impresión que me suele dar Al llegar a estas zonas En que viven las personas Adineradas de la ciudad Hago entre comillas Porque muchos de ustedes me han comentado últimamente Que ahí no viven las personas ricas de la ciudad Que más bien Ahí viven las personas con más deuda de la ciudad Porque muchos de ellos deben su vivienda Deben sus carros Etcétera Así que no es la zona millonaria Entonces yo creo que muchos pensarán Que es la zona norte La que más me gusta Que el parque a la 93 Y así Y no amigos No es esa zona De hecho sí O sea sí Sí me gusta un poquito Pero no es esa zona Realmente la zona que más me gusta De la ciudad de Bogotá Es la zona de la candelaria Amigos Sí La zona excéntrica de la ciudad Yo sé que muchos de ustedes dicen Que es insegura Que es peligrosa Que te pueden asaltar Apuñalar Robarte un riñón Eso es algo que siempre suele pasar En todas las ciudades Es solamente cuestión De andar con cuidado Y puedes disfrutar De una bella zona Que te muestra El lado histórico de la ciudad Que te muestra Cómo era antes Entonces así La zona que más me gusta Es la candelaria Segunda pregunta ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de Bogotá? Pues verán Muchos sabrán que yo suelo sorprenderme Así con cosas increíbles Que yo Oh vayan miren esto Pero yo diría Que lo que más me ha sorprendido de Bogotá Es lo diferente que es A la imagen que yo solía tener de Bogotá Porque verán Muchos familiares Que venían a Bogotá Y pasaron una temporada solamente Me contaban Que Bogotá Era un caos completo Que la inseguridad Era tremenda Que tú no podías caminar Ni una sola calle Sin que te robaran Que no podías caminar Ni una sola cuadra Sin que vieras a alguien Que lo estaban robando Sin que vieras a alguien Que estaba apuñalado Tirado en el piso Botando sangre Así amigo Así de traumática Era la historia que me contaban A mí de Bogotá Pero yo creo que fue eso Esa fue mi mayor sorpresa Llegar aquí Porque cuando llegué Llegué súper asustado De verdad Yo miraba hacia todos lados ¿Qué me sigue? ¿Quién anda aquí? ¿Quién está por allá al frente? ¿Por qué aquel señor me está mirando? ¿Por qué este me está mirando? ¿Por qué me están señalando? De verdad Estaba súper paranoico Pero después con el pasar De la semana Los meses Me di cuenta que En realidad Bogotá No es como la pinta O puede que con el tiempo Ya haya cambiado A como era hace una década Yo le pregunto a mi madre Y mi madre me dice lo mismo también Que Bogotá era un caos Así que puede que sea eso Que una década atrás Si era realmente un caos completo Pero por el momento Yo veo Bogotá totalmente normal Cuarta pregunta ¿Qué es lo más raro de Bogotá? Yo diría que lo más raro Que me suele pasar a mí Con Bogotá Es el clima mismo El clima ha sido Súper raro Súper bipolar Por ejemplo Ahorita puede estar Haciendo un verde cielo azul Como lo podemos ver aquí Miren Oh por Dios Un tremendo cielo azul Y puede que dentro de una hora Todo esto cambie completamente Y se nuble todo Y comience a llover Eso sería lo súper raro Que suele pasar aquí en Bogotá Eso sería lo más raro Que tiene Bogotá El clima Cuarta pregunta ¿Qué es lo que más te gusta de Bogotá? Muchos dirán que me estoy contradiciendo Junto con la respuesta De la pregunta anterior Pero es que Me gusta el clima Me gusta el clima Yo sé que esto es una materia Contraditorio Pero es verdad O sea Por un lado no me gusta Que el clima cambie Tan drásticamente Así de un momento a otro Pum Comienza a llover Pero Me gusta el clima En la parte de que hace frío Me gusta el clima En la parte de que el frío es constante Ahorita Está haciendo un clima Acepte sabroso Un bello cielo azul Pero también se siente Como con frito Cálido No es así como que Un sol ardiendo Que como hace en la costa Como hace en tierras calientes No amigos Es un día soleado Pero sabroso amigos No está haciendo calor Está haciendo un día Completamente hermoso Bello amigos La mayoría del tiempo Yo siempre he vivido En tierras calientes Hasta que llegué aquí a Bogotá Y ya comencé como que Al principio se me costó Como que acostumbrarme Un poquito al frío Pero con el tiempo Lo disfrutas amigos Disfrutas el frío Y cuando vas a tierra caliente Ya te sientes incómodo Te sientes súper mal Así que No sé si puedo volver a vivir En una tierra caliente O volver a vivir En el calorcito En el sudor No sé amigos Yo creo que no podría Así que eso sería Lo que más me gusta de Bogotá Quinta pregunta ¿Qué es lo más raro Que te ha pasado Blogueando por Bogotá? Como ustedes saben Cada que yo salgo a grabar Siempre suele suceder Algo bastante raro Algo bastante que nos quedamos Así como que ¿Qué pasó aquí? Entonces de tantas cosas raras Que me han pasado Blogueando por Bogotá Yo diría que La más rara Que puedo recordar Ahorita en el momento Sería cuando íbamos A visitar el parque Semón Bolívar Que se nos acercó La señora súper rara Y comenzó a hablar De que estaba reuniendo Pasejes para el Tolima Porque ella se quería Ir para el Tolima Yo diría que eso sería Lo más raro Que puedo recordar ahorita ¿Sí? Bueno, mi mensaje es que sean más suaves Que personas suaves así Llegan hacia el corazón A las personas Que pues yo necesito caridad Pues hay 20 mil pesitos Para pagar un hotel O que alguien me invite un chocolate Con una almohada Me la he pasado muy rico Acá en Bogotá Pero yo soy de Tolima Y me quiero devolver Para Melgar Y pues ojalá consiga mis 300 luquitas Para devolverme Hasta luego Bueno, gracias Esperados que fue eso Súper raro Sexta pregunta ¿Te han robado alguna vez en Bogotá? La verdad es que no Gracias a Dios No he tenido ese problema en Bogotá Sí he tenido uno que otro Problemas como que Sospechas de un intento Como ustedes han podido notar En algunos videos Pero así algo concreto Que me hayan atacado Los famosos cosquilleros Que me hayan sacado el teléfono O algo sin yo darme cuenta No Gracias a Dios No he tenido esos problemas Ni visitando la zona más peligrosa Ni visitando las zonas más millonarias De aquí de la ciudad No he tenido esos problemas Para nada amigos Y miren Ahorita justamente estoy caminando Por una calle súper sola Y estoy tranquilo La verdad Eso es lo que me gusta Estoy súper tranquilo Muy bien Séptima pregunta ¿Por qué te amañaste en Bogotá? Verán La verdad es que Bogotá Como es la capital Ocurren muchos eventos Aquí en Bogotá Y eso me gusta Porque puedo asistir A todos esos eventos Que siempre he querido asistir Porque como ustedes saben A mí me gusta ir a convenciones De cómics Esas que suelen hacer Aquí en la ciudad Como el Sofa Como la Comic Con Etcétera Y este tipo de convenciones No suelen suceder En otras ciudades Excepto en Medellín En Medellín sí suelen hacer la Comic Con Pero en otras ciudades No suelen hacer esto Muchos artistas internacionales Que vienen aquí a Colombia Siempre tienen que venir Por obligación Aquí a Bogotá O a Medellín Entonces Esa es otra cosa También bastante buena Tampoco he oído ningún concierto Todavía de algún artista importante Pero pues siempre Esta es la oportunidad De cuando ellos comiencen A hacer alguna gira Pasen por Bogotá Y si está el efectivo Pues se asisten Pero si no pues Tu que emocionarse solamente Por eso me amañé en Bogotá Y también porque aquí Iba a estar la mayoría de mi familia Entonces No podía irme para ningún otro lugar Tenía que estar aquí Ok Octava pregunta ¿Te has perdido alguna vez en Bogotá? La verdad es que se ha visto La mayoría de los videos Obviamente sabrás que sí Obviamente sabrás que sí Pero yo diría que la vez Que más me perdí Fue una vez que no estaba grabando Solamente estaba haciendo un mandado Y me dijeron que fuera A la calle 68 Pero por equivocación A la hora de subirme a la buseta Me confundí Y en vez de ir a la calle 68 Tomé la buseta Que iba a la carrera 68 Y en aquel entonces Yo no conocía mucho de las rutas Tampoco tenía internet Como para poder abrir Google Maps Y saber por dónde carajos iba Así que solamente le dije al chofer Señor Me dejan la 68 Entonces cuando quise ver Estaba por acá en la Patagonia Entonces después de un rato El chofer me avisa Oiga Llegamos aquí a la carrera 68 Oiga Y yo como que Oh muchas gracias señor Pero carrera no es calle Y el chofer me dice Es que usted no sabe leer Mira el letrero Ahí dice carrera 68 Y yo como que no Me confundí Era la calle 68 Y terminé la carrera 68 Y esa fue la vez Que más me partí aquí en la ciudad Y la última pregunta es ¿Por qué no te has suscrito a este canal? ¿Por qué no te has suscrito? Dime Cuéntame ¿Por qué no te has suscrito? A ver Te escucho Háblame Platícame ¿Por qué no te has suscrito? Quiero escucharte Dime Ah ya entendí Ahora te doy la oportunidad De que te suscribas acá abajo Anda Suscríbete acá abajo Anda Yo sé que tú quieres Yo sé que tú quieres Anda 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 Muy bien amigos Este sería el tag del bloguero Estas son las preguntas que vi Más relevantes a la hora de hacer este video Ya que eran como que La más frecuente que siempre Me suelen preguntar Así que no me acaban Nada que decir amigos De verdad espero que hayan disfrutado Este video que les haya gustado Y compartan este video Con su youtuber favorito Para que él haga el tag del bloguero O dime que haga vlogs No se lo van a enviar a una mujer Que haga tutoriales de maquillaje Porque no tendría una cosa Que ver con la otra Pero si amigos En fin amigos No me acaban nada que decirles De verdad Gracias una vez más Por estar sin tan instante Para este canal Y por este video Y como siempre Suscríbete a la parte de aquí abajo Dale a like al video Si te gusta ahí por favor Sígueme en mi redes sociales Porque no me acaban nada que decirles Nos vemos en un próximo video